buenas a todos los novatos y principiantes de electrónica hoy les traigo una falla y también una metodología al menos la que yo encontré para revisar este tipo de máquinas que tiene el botón de power en el mismo teclado si no es un botón aparte entonces no sabemos si la máquina no enciende por un problema de que el teclado funciona mal y no le está llegando a la orden de power al mader y cómo tratar de realmente ver si el problema está en el teclado o hay otro problema en el mader en particular esta máquina es una exo se ve smart x s3 acá tenemos la máquina lo único que tengo desconectado en este momento es un flexible que va a esta placa auxiliar lo primero que hice cuando me llegó la máquina que no enciende si me encendió el testigo ahora está en verde porque la batería está completa pero puede estar en rojo es empezar a medir podemos hacer cosas inversas es decir yo tampoco tengo el circuito entonces empieza a revisar la máquina midiendo las cuestiones básicas que tienen que estar podemos empezar desde la entrada hasta llegar las tensiones de standby o hacer el procedimiento inverso por más rápido e ir directamente a medir las tensiones de standby que hay la marca en la placa y ahora lo vamos a medir y se le quiero mostrar a ver si puedo que es difícil que salga el multímetro con la medición y yo poder ver aquí bueno en principio me vemos en el conector entrando 19.4 volt después de estas dos bobinas entramos al primer fet a la salida del primer fet ves que tenemos la atención entrando al segundo y en la salida del segundo fet también tenemos la atención eso quiere decir que la fuente está pasando la primera etapa donde las notebooks sensan cualquier sobreconsumo que pueda haber en una etapa posterior siendo a las tensiones de standby las que están con la máquina cuando la máquina está en standby tiene que estar todo el tiempo con el cargador encendido vemos 3.3 gol en esta bobina que se las marque 5 gol en esta otra bobina 5 bueno entonces hasta ahí todo bien la máquina estaba viva es decir entraba atención la atención es también las dos tensiones de standby están las que tienen que estar pero la máquina no encendida el próximo paso fue medir en el conector del teclado que es éste medir en cada pin las tensiones por ejemplo voy a medir en el segundo pin a ver si puedo 3.22 volt vamos a medir cualquier otro pin vamos a medir cualquier otro pin vamos acá 3.29 este está en 0 está en 0 estoy midiendo al azar pines del teclado lo que hice y lo que creo que es lógico hacer es medir el estado pin por pin ese es el trabajo y presionar el botón de power en algún momento cuando acertemos qué pista es la del botón de power debería cambiar de estado si el procedimiento que yo hice medí pin a pin apretando el botón de power y ese pin no cambiaba de estado entonces supuse que el teclado estaba malo el tema es cómo confirmarlo ya que el teclado de esta máquina existe pero en este momento diciembre 20 21 está 13 mil 15 mil pesos y si compramos el teclado después tenemos un problema del mother vamos a tener un problema con lo cual que hice fui pin a pin porque no tengo el manual y no puedo saber cuál es cambiando el estado lógico de 0 a 3,3 con una resistencia o de 3,3 a más en un momento la máquina encendió y en esta máquina es el pin número 2 el primero es masa sí y el segundo lo que interpretó es el pin del botón de power luego viendo la serigrafía del teclado vemos que hay dos pistas separadas que justamente una es masa y el otro botón de power desconozco si este tipo de máquinas y este tipo de teclados son todos así que las dos pistas que están separadas del resto representan el botón de power no lo sé no soy un especialista en compu pero sí quise a los principiantes como yo dar una mano si le entra un madre de esto sepan qué y dónde medir bueno ahora voy a proceder a mostrarles sobre uno de los cables a masa puede ser en cualquier lugar de masa del equipo yo lo tomé ahí para que sea más notorio y el otro cable va al segundo pin que en teoría es el pin del botón power unos cables y un simple touch switch que este touch switch lo puse ahora para filmar el vídeo luego veo donde le adapto uno más pequeño ahora voy a mostrarle que presionó el switch y ahí vemos que encendió el led encendió el cooler y la máquina enciende ya con la máquina encendida vamos a ver aprovecha a medir ciertas tensiones acá abajo del disipador ven que dice 1.03 hay una bobina que si miren 1.03 volt después tenemos la que calculo que son de veces se corre 1.8 en ambas bobinas 1.8 estas tensiones ya son switchadas tienen que aparecer cuando la máquina enciende tenemos una de 1.2 gol en esa bobina tenemos 118 y por último acá ahora vamos a medir 8.38 pero esto va a depender de la carga de la batería en este caso está con carga completa por eso el valor de 1.84 gol en esa bobina 1.2 switchado 1.8 switchado 1.03 switchado y 3,3 y 5 de standby sí así que la de 3,3 y las 5 tiene que estar cuando nosotros ni bien enchufamos el cargador y las otras aparecer en cuando encendemos si acá tengo otra que me olvidé de medir en esta bobina ya que estamos también 1.8 volt entonces en resumen si le entra esta máquina estar las tensiones y no encienden o cualquier otra máquina con este tipo de teclado que no tenemos manera de encenderla si no es a través del teclado es medir pin a pin el estado lógico y presionar el botón power en cada pin y ver si cambia de estado y después tratar de al no tener manual de ver cuál de ellos es el pin de poder para lograr el encendido de la máquina yo como la tengo desarmada no pude probar absolutamente todo pero sí sé que la mayoría de las teclas están funcionando así que quizás sólo sea el botón de power el que está trayendo problemas y adaptándole un switch en algún lugar lo más estético posible no salvamos de gastar los 13 mil 14 mil pesos que está porque es el top case o el pan rest completo que viene de esta máquina nos evitamos ese cambio y le podemos hacer zafar al cliente del gasto de teclado o que lo puede usar con un teclado externo en el caso que no tenga el dinero para la reparación pero al menos se puede recuperar y usar la máquina lo que usé para luego cambiar de estado el pin bueno lo que están en estado alto de 3,3 vol ponemos un cocodrilo a masa y podemos o auxiliados de esta herramienta puede ser una resistencia también de un cada de 100 ohms o directamente lo podemos pasar a masa porque se supone que tienen resistencia de pull up este elemento que usarlo son todos los que se llama explorador una punta muy finita y con mucho cuidado vamos cambiándole de estado para así lograr encenderla y si enciende ya podemos localizar el botón de power soldándole un switch así que bueno ojalá que alguien lo saque de apuro de este vídeo y si nos ayuda dejen un like o suscríbanse que me den una mano para seguir subiendo este tipo de vídeos abrazo a todos